Bueno, el proyecto en sí consiste en lo que va a ser la producción de videos para poder tener un contacto con otros jóvenes que ellos puedan estarse comunicando a través de las redes sociales por medio de lo que van a hacer la producción audiovisual. Ellos van a conseguir todas las problemáticas, se van a hacer una evaluación de cuáles son las problemáticas que están teniendo en su comunidad, van a tratar de ejemplificarlas por medio de videos en los cuales ellos van a ser los mismos actuadores, van a crear sus guiones, van a buscar la música, van a editar la producción para al final poderle difundir a través de las redes sociales que va a ser como el medio de comunicación que ellos van a utilizar como herramienta. Lo importante de todo esto es que ellos puedan aprender varias de las técnicas básicas de la producción audiovisual y que puedan ser replicadores de estos conocimientos en su comunidad y con otros compañeros, amigos, familiares y personas que tengan el interés de poder comunicarse a través de redes sociales o de medios que sean gratuitos para ellos. Este proyecto se ha desarrollado por ejemplo en países como República Dominicana, en El Salvador, acá mismo en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, entonces es un proyecto que va haciendo redes de jóvenes y lo importante es que ellos puedan comunicarse entre sus mismos compañeros que han estado en otras comunidades aprendiendo y pues comunicarse y estar en contacto y estar desarrollando nuevas informaciones. Bueno, esta es mi segunda experiencia en Panamá, el año pasado estuvimos en lo que era la producción radiofónica, este año estamos innovando un poco con lo que va a ser la producción de video y realmente es muy interesante ver cómo cada comunidad enfrenta los problemas que están teniendo, cómo ellos buscan las soluciones para poder diseñar un plan, para poder erradicar parte de la violencia que se está viviendo en su comunidad y realmente la motivación que ellos tienen es muy importante para seguir el crecimiento del proyecto. Estamos muy contentos y vamos a esperar mañana el resultado final, cuando va a ser la entrega de los certificados y toda la clausura del proyecto, así que muy contentos y esperar, ahorita estamos grabando, están haciendo las últimas dos grabaciones de los dos grupos que faltan, así que esperar a ver qué va a ser el resultado final. Mi nombre es José Manuel Moro, soy de Panamá, tengo 18 años. Mi experiencia en este taller ha sido impresionante ya que es mi primera vez en el ámbito de actuar, de hacer como hacer unos comerciales y entre todo eso nos puede servir para el futuro. Gracias a nuestro profesor Ariel Jorge Arias, que es un gran instructor a pesar de su edad, es muy joven, nos enseña bastante y le agradecemos por este taller. Mi nombre es Elsa Ruiz, tengo 15 años, soy una de las más chiquitas del curso. Mi experiencia aquí ha sido muy buena, he aprendido a cómo actuar, a cómo hablar delante de las cámaras y le doy las gracias a nuestro instructor Jorge, quien nos ha enseñado demasiado. Este curso me ha parecido muy bueno, ya que he aprendido algo sobre actuación y a la vez lo que es hacer videos y audio. Y le agradezco al profesor Jorge Arias, porque a pesar de su corta edad, para lo que es la actuación, está haciendo buena labor de enseñarnos a nosotros como jóvenes, ya que esto nos ayuda como en la parte profesional, nos ayuda mucho y de verdad que estoy muy agradecido con este curso. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Ani. Este curso ha sido muy interesante porque me ha ayudado a ampliar mis conocimientos dentro de esta rama. La verdad que este curso me ha parecido excelente y he interpretado muchos conocimientos. A tener más confianza en nosotros mismos y me parece súper. Es que, como dicen, en la vida hay que aprender cada cosa, ¿no? He aprendido muchas cosas en esta experiencia, muy agradable, he conocido amigos, he sabido cómo usar mejor las propiedades de los videos y muchas gracias a la Organización de las Naciones Unidas, a la UNESCO y al gran profesor. Lo que puedo ver y lo que voy a apreciar en cuanto a la juventud que participa es de mucho interés por parte de ellos. Han tomado este seminario, taller, de una forma muy positiva. Están muy animados. Es más, creo que es hasta muy poco tiempo porque ellos quisieran aprender mucho más, ir mucho más allá de lo que están tomando. Pero sí se encuentran muy motivados, muy contentos y han captado bien y creo que ha sido positivo para ellos y para sus estudios. Bueno, motivarlos para que continúen con estas iniciativas que tienen. Realmente es bastante importante ver el interés que demuestran en cada uno de estos proyectos. Ojalá que no quede acá, sino que sigan proyectando todas esas iniciativas que tienen, aquellos intereses y que puedan ayudar a otras personas que tal vez lo necesitan en un poco de comunicación. A veces hay personas que tenemos el voz y el voto, hay personas que no. Entonces es importante que continúen con este proyecto que tienen y que no lo dejen caer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.